Probando, probando. Hola, guapa. Soy Jen, otra vez. Espero que mi cabello se vea bien. Ahora me ha tocado ser morocha. Me gusta, me siento como, no sé, un pedo así como teenage, incomprendida, bruja, gitana, no sé, un pedo así medio esmeralda, emo. ¿Saben cómo? He notado que últimamente he subido videos con muchos invitados y eso está muy padre, pero hace mucho que no subo un video hablando así como de mí, entonces decidí enlistar las cosas que me cagan de la vida o en general de la fiesta, de la gente, de la humanidad, etc. Pero antes de que te diga las 20 cosas que más me cagan, te voy a recomendar una cosita que me encanta últimamente y que yo creo que tienes que tener. Se trata de una aplicación. Nunca antes había recomendado una aplicación, pero creo que lo voy a estar haciendo. Y sí, creo que sí. Decreto a partir de este video que voy a estar recomendándoles aplicaciones periódicamente, no les voy a decir cada cuándo, pero bueno. En esta ocasión les quiero recomendar una aplicación muy bonita. Se trata de una aplicación super... Ay, perdón, se me está bloqueando el celular. Se trata de una aplicación super, super padre que se llama Amino. ¿De qué se trata? Esto es como una red social, pero está super, super padre. Puedes encontrar así como de todo, puedes conocer gente. Esta es la página de inicio donde dice titulares, por ejemplo, y puedes leer artículos que otros usuarios de la misma aplicación han creado. Por ejemplo, esto se llama mi primera vez. Dice, hola, hoy vengo a hablar de mi primera vez. Mantén la calma. No voy a hablar de nada sexual, voy a hablar de mi primera vez con una persona de mi mismo género. Darás, todo tiene que ver con la comunidad LGBT. Hay muchísimas aras de chats en esta parte que dice chats públicos, por ejemplo, aquí dice gays de Chile. No sé, unirse. Ok, unirse. Oli. Oli. Hola. Voy a poner caritas de que estoy enamorada. Este es mi perfil. Solamente cinco personas me siguen. Yo estoy siguiendo a una porque soy un bebé en esta aplicación. Y bueno, muy bonita la aplicación y la red social esta de Amino. Espero que se la descarguen. Te voy a dejar el link aquí agito right below en la descripción box. Y bueno, pues vamos a comenzar con este videito que se me hace bastante interesante y tenía muchísimas ganas de hacerlo porque me encanta decirle a la gente lo mucho que me caga la vida. Bueno, ahora sí, sin más que decir, pues vamos a comenzar. Los Malacopa. Neta, qué horror con los pinches Malacopa. ¿Qué es un Malacopa? El Malacopa es este güey que cuando toma mucho se pone así como de impertinente, se pone de encimoso, está contando malos chistes y si le dices algo que no le pareces en cabrón y empiezas a hacer destrozos o a ventar chingaderas. El peor tipo de Malacopa es el calidad de bulto. Me cagan esos Malacopa que se tiran y se quedan así como pedazos así. O pedazos así. Masa inservible en el planeta y vomitan por todos lados. Y los tienes que cargar y los tienes que llevar a su casa y les tienes que dar, no sé, tehuacanazos para que agarren el pedo. Ay, ¿no te cagan? ¿Verdad que si te cagan? A Macarena también le cagan. Macarena es la chica que me ayuda aquí a grabar algunos de mis videitos, los que salen bonitos. Yo también he Malacopeado, claro, todos hemos Malacopeado, pero no mamen. O sea, si toda la gente con la que te juntas te empieza a decir que cada que tomas Malacopeas, pues chingada madre ya no tomes. Despertarme temprano me súper, súper caga. No puedo. Yo no sirvo a esas horas, neta. O sea, soy un zombie, soy horrible, o sea, así con unas bolsas espantosas. No, me caga descritamente temprano es una de las cosas que de peor humor me pueden poner. Mentir por convivir o encajar me súper, súper caga. Alguien que no toma, que tome a huevo nada más por convivir y después termina haciéndose un cagadero y terminan Malacopeando y vomitando y siendo calidad bulto como mencioné anteriormente. No, chicos, por favor, no mientan por convivir o encajar en algún círculo social. En ninguno. Es horrible. Aparte, yo soy de esas personas que lo notan, que como que lo sienten, lo vulnerable. Yo soy muy vulnerable ante ese tipo de gente. En el amor me cagan las infidelidades. Eso es algo que neta no le tolero a nadie. Porque yo digo, bueno, está chido que quieras coger con mucha gente, pero entonces no te comprometas con alguien. O sea, ¿para qué aventarte ese compromiso? Yo no estoy en contra de la putería, pero sí estoy en contra de hacerse compromisos a lo pendejo. Eso es algo que me súper, súper cagará. Las infidelidades me hacen estúpidas. O sea, ¿para qué te voy a hacer infiel? Mejor no tengo novio, no tengo novia. Así de fácil. Me cagan mucho, mucho, mucho la gente que se la pasa hablando de la demás gente. Me dan muchísima hueva. Los cuenta chiles también me cagan muchísimo. Es un cuenta chiles, gente. Yo sé que mucha gente no sabe qué es un cuenta chiles. Es un cabrón que todo el tiempo te está como haciendo el conteo o recalcándote todos los favores que te hace o todo lo que te ha dado o te ha prestado. Eso es un cuenta chiles. Los lugares con calor me cagan. Y en este momento tengo muchísimo calor. Estoy sudando como marrana en celo. Se los juro, gente. Me caga la gente que se la pasa quejándose de su novio o novia y nunca hace nada al respecto. O sea, nunca soluciona el problema, pero se la pasa quejándose. Gente, si no les gustan sus novios, no anden con ellos. Me super mordí la lengua, ¿verdad? Me caga también la gente que no puede estar sin novio o novia. Me caga muchísimo la gente que todo el tiempo está con novio. O sea, termina con una persona, lo ves y ya tiene otra pareja. Me caga muchísimo esa gente, Dios mío, por favor, aprendan a estar solos también. Es muy bonito esto de tener novio, pero también está muy bonito estar soltero. Porque hashtag solterona de que quedada. ¿Quién lo dice? Una soltera. Oye, ¿qué haces? Nada, aquí en la Parisina escogiendo telas ya que me voy a quedar a vestir santos. La gente que escupe gargajos en la calle. Me caga, me caga, me da mucho, mucho, mucho asco. ¿Verdad? Uy, guácala, o sea... Me ha tocado así voltear así en el peor momento en el que está saliendo el gargajo y... Yo soy experta en captar esto. ¡Puta! Me pasa exactamente lo mismo, hermana. No mames, guácala. Me caga también un poco que me pregunten si me quiero poner tetas en algún futuro. O sea, no sé, es que yo no voy por la vida preguntándole a la gente. Oye, ¿tu vagina es aguada o es apretada? Pues no, ese tipo de preguntas no se hacen, gente. O sea, aunque seamos diferentes sigue siendo parte de la intimidad de una persona. También me caga que me pregunten ¿por qué Hello Kitty? ¿Por qué Hello Kitty? Porque me gusta Hello Kitty. So, ¿qué? ¿Qué pendeja? Me caga, la verdad. Sí me cago un poco maquillar gente. Por mucho que me gusten maquillaje, no me gusta maquillar gente. Me asusta muchísimo, me asusta muchísimo, no sé, la idea de picarle el ojo a la señora o no sé. ¡Ah! No sé, entrar en pánico, la verdad. el fleco de queso oaxaca. El fleco de emo así exageradísimo o el fleco de queso oaxaca. Ese fleco que va desde acá de que había morritas y morritas que se peinaban con el fleco desde acá así, así. Y se ponían un broche aquí, así. No mames, igualito, güey. ¿Estabas preparado para este? ¡No! El broche estaba ahí, lo juro gente, pero miren, este es el fleco de queso de Oaxaca. ¡Me caga este puto fleco! De que, de que hice Hilton Realness. Los lugares que huelen animal. Me caga muchísimo llegar a un lugar que tenga mascotas, por ejemplo, y que huela a perro. O sea, me caga que llegues a un departamento, por ejemplo, y huela a arenero de gato. Si tienen animales, por favor, sean muy limpios. Es horrible cuando un lugar huele a animal. Me caga un poco la gente que pone abiertamente su WhatsApp así como en sus descripciones. No sé, por ejemplo, en el Tinder así de que en la descripción, en la información ponen su WhatsApp así de que agrégame WhatsApp o en Instagram, por ejemplo. ¿No les ha tocado ver así de que entran en un Instagram y en la descripción así una persona con su WhatsApp así de que agrégame WhatsApp? Why? I mean, no sé, desconfío un poco de la gente que pone abiertamente su WhatsApp. O sea, aparte, ¿qué tan desesperado de amigos tienes que estar como para estar publicando así de que por favor, agrégame WhatsApp? Que hagan cosas como 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 ¡Ay! Amiga, tienes un moco así en frente de todo el mundo. Dios mío, por favor, hay momentos, lugares. ¡Señor de la valla! ¡Qué güey! Amiga, tienes una lagaña. O sea, ¡Wey! ¡Qué oso! O sea, no sabes si está enfrente de la persona que más le gusta en el planeta y tú diciéndole ¡Wey! Traes un papel así pegado en el zapato, amiga, o sea, me caga la cerveza y las pedas cheleras me cagan aún más. Esas pedas en las que llegas y solo hay caguama, solo hay cerveza y choca porque yo no tomo cerveza, claro. No sé, como que el sabor ya me hartó. Tomé muchísima cerveza muchísimo tiempo y como que llegó un punto en el que tomé una cerveza y dije guácala y dejé la cerveza. Cuando sales de noche y te estás esperando y estás de fiesta con tus amigos me caga muchísimo. Dame un like si te pasa lo mismo. Cuando sale el sol, cuando empieza a salir el sol, ay, o no es un mal viaje así horrible cuando te asomas por la ventana y oh my gosh ya está saliendo el sol. ¡Qué horror! Ese feeling de ya se acabó la peda, ya eres un borracho asqueroso porque ya está saliendo el sol y tú sigues tomando cabrona. Ese feeling me caga, me caga cuando sale el sol. Disfrazarme para entrar a algún lado. Yo no soy de esas personas que ay, quiero ir al antro este pero no me van a dejar pasar así entonces me voy a poner una camisita polo, me voy a fajar, me voy a poner que el cacle, o sea, no, 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 baby, it's not gonna happen. Si en un lugar me van a decir ay, pero es que vete de hombre, no, mamá, yo sé cuándo me voy a ir de hombre, yo sé cuándo me voy a ir de prostituta. Pero no me limiten, me caga mucho eso, yo no me disfrazo para entrar a ningún fucking lugar. Estas han sido las 20 cosas que más me cagan en el planeta Tierra. Espero que te la hayas pasado muy, muy, muy padre conmigo. Si te cagan alguna de las cosas que me cagan a mí, por favor, pónmelo en los comentarios. No olvides suscribirte, no olvides, por favor, también descargarte la app de Amino. No olvides que si eres de los primeros 5 en seguirme, te voy a dar follow back en la aplicación. Te la voy a dejar aquí abajito right below en la description box junto a mis redes, que también te las voy a dejar aquí para que me sigas. Ya casi llegamos a los 100,000 subscribers, entonces por favor pónme en los comentarios qué te gustaría que hiciera. Recomiéndame alguna mecánica padre y no sé, puede que la haga. Nunca olvides que te amo y que te mando muchos, muchos besitos. Bye. Bye.